¡Maki, Maki! ¡Maki! ¡Dios! Capítulo 1072 de One Piece Estamos aquí, soy Muggenobi, estamos en mi canal Si no te has suscrito al canal, no sé si estás Haciendo aún, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Es mi cumpleaños Tío, o sea, 13 de agosto Es mi cumpleaños ya Pues sí, tío Nadie viene a celebrarlo a mi casa a ver One Piece Genial, muchas gracias Voy a verlo solo, como siempre Y se acabó, el que quiera venir a casa Que me lo diga por privado Y quedamos y viene aquí Y reaccionamos Vamos a verlo, el capítulo Este capítulo ya tiene que ser el que tú digas Este es el máximo De momento, cuidado De momento, este es el máximo Que va a ofrecer One Piece De momento, ¿vale? Porque yo en el manga, como ya sabéis Yo lo dejé de ver cuando llegaron a otra isla Onde había como alguien que se parece A ya sabéis quién, ¿no? Los que hayan leído el manga, pero Lo he dejado en cuanto han llegado, ¿vale? No he visto nada más Para que lo sepáis Este capítulo Porque claro, la gente diciendo One Piece ha roto internet Hay mucha polémica Gente que está Haters Otros que están diciendo que One Piece lo ha roto más que nadie Yo voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Y esta es mi opinión Yo no soy super fan de ninguno Obviamente Goku para mí Es infancia, es todo eso Lo tengo aquí arriba Pero sé admitir cuando Un anime superior a Dragon Ball, ¿vale? Obviamente en cuanto a... No sé cómo explicarlo, tío Pero... Digamos que en el anterior capítulo Hubo como muchos... ¿Cómo se dice? Cuando One Piece hace un capítulo, ¿vale? Lo hace Pero como que siempre Mientras se está dando el capítulo A lo mejor aquí para Da la típica esa comercial ¿Cómo se llama? Cuando está One Piece así En medio del capítulo Que siempre sale algo Unas imágenes de One Piece De Luffy haciendo así un poco El tonto Chopper No sé cómo se le llama Pero bueno Esas pausitas, ¿no? Y cuando vuelve a empezar Vuelven a poner una escena Que ya hemos visto Por ejemplo La de Luffy Rebutando así En el eso Lo hemos visto En el anterior capítulo Como dos veces La misma escena Unos 30 segundos De escena Repetidas O unas cuantas por ahí Luego En este capítulo ¿Vale? Porque obviamente Yo antes de grabarlo Tengo que editar el capítulo Pero yo no veo el capítulo Simplemente corto la parte En el que empieza el capítulo La quito Y tal Me he dado cuenta Que este capítulo Dura 15 minutos 15 con algo ¿Por qué dirás? Porque el comienzo Del capítulo Es el opening Que no voy a ver Obviamente por temas de copy Y luego Hay Como un resumen De lo que hemos visto En el anterior capítulo ¿Por qué, tío? ¿Por qué haces eso? Eso me jode mucho, tío Después empieza Y el ending Más avance ¿Dónde vas, tío? Es que te has Te has ventilado Te has tragado Minutos ahí Que puedes haber puesto Más de Luffy Porque es que esto Se va a acabar O sea, la transformación de Luffy En cuanto termine Con Kaido Se acabó Y ya hasta que la volvamos a ver No sé cuándo será Pero, tío Joder Quería ver más Un poco Más de Luffy ¿Sabes? No sé qué decir Pero bueno Seguramente suscríbete al canal Ya sabes Suscríbete Bueno Uno, dos, tres ¡Gear fish! ¡Gear fish! ¡Vamos ya! A ver cómo Buah, es que Pensáis que esta ya Es la derrota de Kaido O aún no No lo sé Ojalá Boing 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 Ha hecho de menos A Doflamingo La verdad La transformación Es una puta Esa es loquete Se lo ha tragado, ¿no? Lo abre Ah, no ¡Machimase! Lo mejor del capítulo El monkey monkey ese Tengo algo aquí en la espalda Que me está molestando Me cago en la hostia ¡Hostia! Es literalmente Looney Tune La parte de esa ¿Dónde vas? Hasta se oye un poco La musiquita de Looney A veces, ¿eh? Luffy Taro ¿Sabéis que lo que me gustaría a mí? Que Kaido no fuera un dragón ahora mismo La verdad Que fuera en plan La misma estatura Y se pegasen A full Bueno, encima era una pelota Espérate que ahora hace una pelota De Kaido Estás loco, bastardo ¿Ya la iba a pasar? ¿Ya la iba a pasar? ¡Nah, en cuanto llegue! Ahí está ¡Es un globo! ¿Es como se llama el globo ese Que se infla y vas en él viajando? Buah, no me acuerdo Te voy a decir que es un zeppelin Obviamente no tiene nada que ver Con lo que acabo de decir De globo ese que viajas Pero un zeppelin también es bueno Divertido ¿Esos son los ojos? ¿De Kaido? No me jodas que son los ojos de Kaido ¡Son los ojos! ¡Es verdad! ¡Hostia, tío! Y ahora Sale ¿Te imaginas que se hubiera asomado por los ojos? No me acuerdo En qué dibujos animados Vi yo eso de asomarse por los ojos ¿El Tommy Jerry puede ser? No, no Me estoy flipando Bueno, no me acuerdo dónde era A ver, a ver qué pasa Mira la animación, eh ¡Tormenta! Vuelo, vuelo, vuelo Creo que se acabó el cachondeo, eh ¡Se acabó! ¡Las risas terminaron! ¡Las risas se acabaron! ¡Se está haciendo gigante! ¡Madre mía, chaval! ¡Te agarro y te reviento! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú di qué! Tío, de verdad Yo veo esto Siendo Kaido Y me cago, eh ¡Uy! ¡Vamos, tío! ¡Qué gracioso, tío! ¡Ah, toma! ¡Eh, venga! ¡Ándelo! ¡Salta la cuerda! ¿Lo hace o no? ¡Sí, sí, lo hace! ¡Vaya humillación, eh! ¡Te la llevaste! Por el momento se había puesto a lo afro, eh Con el pelo Es muy gracioso Pero A la vez le quita seriedad A la pelea, ¿verdad? No pensáis... O sea, a mí no me disgusta No me molesta Pero a la vez le quita un poco de seriedad Y de... Sentimiento En cuanto a la pelea En cuanto a... Momento... No sé, ¿cómo explicarlo? La guerra no ha cambiado más bien Solo para... Para la partida bien No... Ves, este momento es súper épico Del Lau diciendo eso Solo Kaido sobrevivirá ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Muy bien dicho Que épico todo, tío Yo creo que se va a acabar, eh La pelea No me jodas Ay, bro Me estoy emocionando Dios, que es muy bonito ¿Qué cojones? What? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Qué puto miedo! ¡Oh! La cara de Dami ¿Ves? Esto es lo que yo me refiero La pausa esta ¡Hostia, qué buena esa! Yo me... Yo creo que me quedaría igual que Nami En plan... Bueno, espérate que Nami también tiene la fruta esa Es un culo No puede ser esto de verdad Una caricatura Que encima hace ruido cuando va rebotando, tío Me parto la porra ¿Cómo que no? Hombre, si te pones a pensar, tío ¿Será que Luffy está jugando, no? ¡Quién! ¿Y cómo terminaba? No me acuerdo ¿Qué? No me acuerdo Cómo terminaba la batalla No No me lo quites No me lo quites Muere en paz Seguro que no me lo quites Guau, qué bonito esto No me acordaba, eh Creo que vuelve, ¿no? ¿O no? Está guapo esto, eh ¡Que sí, coño! Aún sí, eh Buah, si ya no me acordaba Del final O sea, no sé cómo termina Realmente No sé cómo Luffy gana la batalla No me acuerdo ¿Qué? ¿Quién es Mon? Ahora dice todos Y después ¿El golpe final cómo es, tío? ¡Hostia! ¡Ha vuelto! Peirito Creo que era Como en Monosuke, ¿no? Esta es la batalla que yo quería ver Con caída así En modo... ¡Hostias! ¡Para! ¡Para! ¡Para un momento! ¡Corten el internet de casa! ¡Uy! ¡La animación ahora! ¡Hostia! ¡El corazón! ¡Tum-tum! 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 ¡Pam-pam-pam-pam! ¡Madre mía! ¡Hostia! Me ha encantado esa parte ¡Déjame disfrutar de ese movimiento! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo anda! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Está guapísima! ¡Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! ¡Madre mía! ¡Qué puta locura, tío! ¡Es que...! ¡Ja, ja! ¡Se me está... ¡Se me está yendo la cabeza, creo! ¡Sígueme! ¡Sígueme y te sigo, mami! ¡Eso es el suelo, eh! Acaba de hacer un puente con el suelo Yo creo que este capítulo es para verlo en cámara lenta, eh ¡Joder! ¡Tres, dos, uno! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡En toda la cara! ¡Vamos! ¡Tío, tío, tío! Le acabo de hundir el cerebro, eh ¡Es el golpe final, eh! ¡Pum! Es este ya el golpe final, ¿no? ¡Uf! ¡Buen capítulo, eh! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo ha roto! ¡Pamí! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Caído en usted! ¡Levanta! ¡Vuelve la manita! ¡No! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Ah, vale! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! ¿Qué pasa, caído? ¿Te levantas o qué? ¡Y el otro al lado rebotando! ¡Vaya cachondeo! ¡Vaya cachondeo, chaval! ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo que qué sabéis? ¡Hora! 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 ¡Luffy! ¡El próximo regno de los piratas! ¡Hora! ¡Luffy! ¡Esta demo! ¡Joy Boy! ¡Es como si estuviera salida! No puedo evitar sentir que es mi destino ¿Quién soy? ¡Monkey D. Luffy! ¡Vamos allá! ¡Me cago en tu madre! ¡Vamos allá! ¡Me cago en tu madre! Sin avances Recordad que yo avances de One Piece no quiero ver ¿Por qué? Porque mi mente está totalmente en blanco Desde que dejé de leer el manga Que ya he dicho muchas veces hasta donde lo he dejado Y es que justamente ahora mismo no me acordaba ni de esto O sea, me acordaba que tenía que estar Lo del palo que la atraviesa hacia Luffy Le sale el pico así Esa parte se me había olvidado por completamente Y ni me acordaba como era esto ya O sea, no sé cómo termina la pelea esta Para que veáis la suerte que tengo Otros le dirán suerte Otros le dirán mala suerte Yo le digo suerte Porque si soy capaz de leer un manga Que fue en directo Incluso creo Que fue en el canal secundario de It's Movie Nubi Ahí se ve donde estoy leyendo el manga, ¿vale? Pero bueno Hay vídeos subidos Incluso creo que es mejor Porque yo leo el manga Y cuando va pasando meses En cuanto pasan meses Se me olvida O sea, es como Por eso me pasa tanto con los animes Con los animes lo que me pasa Es que yo puedo ver un anime temporada 1 Luego llega temporada 2 Al año que viene Y estoy un poco floquillo Estoy un poco Si es un anime muy complicado Se me va todo, ¿eh? Todos los nombres Todas las cosas Me cuesta ¿Por qué? Porque me centro más en otras cosas de la vida Más importante, la verdad Pero bueno Vamos a hablar un poco de este capítulo, ¿no? Este capítulo A mí me ha gustado Ha estado muy bien Es que Es un 50-50 ¿Vale? Hablando de 50-50 Pues 50-50 Porque La seriedad de la pelea La quita Eso es obvio, ¿no? Pero por otra parte Hace que sea diferente ¿No? En vez de ser la típica pelea De Seria Nos reventamos Pam, pam, pam Pero lo hace también mucho más épico Mucho más Eh... Emocionante Lo que pasa con esta pelea Con esta transformación Es que la hace Bonita Eh... Graciosa Y la parte seria Se la quita Porque humilla tanto al adversario Que incluso Lo que se habla La forma en la que tienen de hablar Porque yo a veces Veo a Kaido hablar Y no pega Es mi opinión, ¿vale? Pero Para mí No pega con la situación Que está pasando O sea, Kaido tiene que estar flipando Tú ves a Kaido O sea Tú ves a Kaido Yéndose hacia el cielo Y ves a un Luffy gigante Tío Asústate Di algo Que te raye de verdad, ¿no? O cuando lo tengas dentro de la boca Puta alarma Y cuando lo tengas dentro de la boca Te saque los ojos Que diga algo En plan ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabes? De rabia No Oye ¿Qué estás haciendo? Luffy Un poco raro eso, la verdad Pero El capítulo ha estado muy bien Eh... La parte ya que se ha puesto serio Se ha visto O sea Se ha notado Como Han querido hacerlo De risa Y luego ya la parte seria La parte en la que Luffy ya estaba Se puso todo Demacrado Así todo Medio muerto Y le surgió Volvió Y esa parte Como le dieron ese detalle De animación Súper bonito Y todo Se lo toque Se han puesto serio ahí Y ya a partir de ahí Para adelante Fue todo Pam, 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 pam Hay cosas muy buenas Me gusta también mucho La parte en la que Él está de cachondeo Tío Es que yo soy también Un poco Así Como que cuando hay que estar serio Me gusta estar de risa también Es un... Es complicado de explicar ¿Vale? Es complicado Los sentimientos que te Transmite Esta pelea Son sentimientos muy raros Son sentimientos como De... Tío En verdad quiero que sea más serio Pero después agradeces Que sea de risa Agradeces La parte de Nami De Lou Y de Kid Todos así mirando a Luffy Cuando aparece su cara Es muy graciosa Me ha hecho mucha gracia Tío Todos así Dios ¿Qué cojones es esa cara? Tío Mirándonos ahí De frente No sé Tío Me gusta mucho Es que no sé cómo explicarlo Tío Es muy raro Pero bueno Que yo creo ya Que este capítulo Va a dar de qué hablar ¿No? Para mí Ha sido No le voy a poner un 9 O un 8 y medio ¿Vale? No le voy a poner un 10 Porque Podrían haber puesto Más minutos de capítulo No le voy a poner un 10 tampoco Porque Claro Yo esto En parte ya me lo sabía Y en parte ¿Sabéis cuál ha sido el fallo? Yo lo dije en el anterior vídeo El único fallo que ha tenido La transformación de Luffy Y el por qué no ha roto internet De verdad A nivel Como los otros lados Porque No es que lo haya roto internet Es que La gente ya tenía La transformación de Luffy Asentada ¿Qué quiero decir? Que cuando salió La transformación Porque hay mucha gente Reclamando Mucha gente hablando de esto Mucha gente No sé qué Bla 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 Solo tonterías Cuando estaban Cuando estaban las otras transformaciones ¿Sabes? Las otras No se hablaron de ella Cuando la de Luffy salió en el manga Se habló de la maldita transformación Hasta el final Hasta que saliera en el capítulo ¿Sabes? Y ese fue el fallo Que yo creo que ya todo el mundo sabía Cómo era la transformación De qué color era Para qué iba a llegar Qué iba a pasar Todo el mundo sabía ya todo eso Entonces como ya todo el mundo sabía todo eso Y hay gente que se acuerda de todo A la perfección Y no piensa en otra cosa Que en One Piece Pues lo que ha pasado Es que la gente Ha recibido la transformación Pero lo ha recibido en modo de Está guay Está genial Mucho La verdad Como en el manga Así En cambio Cuando tú recibís una transformación Que no sabes Ni cómo va a ser Ni qué es Ni nada Pues obviamente La gente se viene muy arriba Hay mucha locura No sé qué Es la única diferencia ¿Vale? La diferencia es que Uno Sabíamos ya Por dónde iba Y las otras transformaciones Como la de Naruto Byron Como Goku Ultra Instinto Son transformaciones Que ya uno dice No me lo esperaba ¿Sabes? No me lo esperaba Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo ¿Vale? Años de la formación de Vegeta Te voy a ser sincero Yo sé que tiene el pelo lila Sé que tiene el pelo lila Pero no sé cuándo Ni sé cómo ¿Entiendes? Esa es la diferencia Que no sé ni cómo Ni cuándo Ni lo épico que será esa parte En cambio con Luffy Sabíamos ¿Por qué? La fruta ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo sería? De modo Looney Tunes La fruta de Nika Por así decirlo Contra Caído Y no sé qué más he dicho Pero bueno Es lo que hay Gente Suscribiros al canal Si no lo estáis La verdad Me ayudaríais muchísimo Un saludo a todos Y hasta la próxima Nos vemos más tarde Con el anime de zombies Lo voy a subir lo antes posible Y Mushoku Tensei El lunes ¿Vale? Así que ¡Hasta la próxima! ¡Pum!